vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de k hoy toca divertirse toca mazo tribal en magic arena en formato estándar tenemos dinosaurios y hay dinosaurios bastante buenos en estándar ya lo sabíamos cuando salió xalan que se podría llegar a hacer algo con dinosaurios ya había previamente algún dinosaurio bueno pero es que en xalan recibimos el dracosaurio a caparagüesos he tardado mucho entrar este mazo de dinosaurios aquí al canal pero por fin ha llegado podéis estar contentos grull dinosaurios un mazo rojo verde podríamos decir que es un mazo agresivo que tiene muchas virtudes realmente y que no va mal contra el metajuego en general lo que pasa que tiene un problema y es que los mazos de control te van a ganar prácticamente siempre pero contra mazos de criaturas vas muy bien porque tienes mucha aceleración de mana y luego tienes criaturas gigantescas contra las que no pueden hacer nada generalmente los otros mazos de criaturas como digo el traco es el dracosaurio a caparagüesos que es dinosaurio pero también es dragón o sea es doble tribu super molona como son los dragones y los dinosaurios es realmente una carta muy fuerte por 555 bola roya o sea tiene estadísticas muy fuertes habilidades muy buenas como volar y dañar primero a roya ha dicho perdón quería decir dañar primero pero lo importante de esta carta ya no es sus estadísticas sus habilidades sino el texto propio de la carta si enderezas teniendo un dracosaurio en mesa muy probablemente hayas ganado la partida porque te va a dar una ventaja brutal es una carta que te da es un 3 por 1 prácticamente o un 4 por 1 porque exilias las dos primeras cartas del top del mazo al principio de tu mantenimiento y las puedes jugar este turno o sea lo típico te sale tierra y dinosaurio pues vas a jugar tierra y dinosaurio has sacado dos cartas extras por todo el morro y además si alguna de las dos cartas era una tierra ya pones un dinosaurio 3-1 en mesa directamente es un 4 por 1 si no pones una ficha de tesoro bueno en ese sentido entonces hasta un 5 por 1 esta carta si consigues que sobreviva un turno completo es realmente bestial y yo diría que es la carta estrella del mazo luego además tenemos como os decía antes aparte de un dinosaurio tan bueno como es el dracosaurio acaparagüesos tenemos otros dinosaurios que también dan ventaja de cartas a lo bestia y no son tan caros en este mazo porque tenemos mucha aceleración de la que luego hablaremos uno de ellos es etali que cuesta 7 pero bueno 7 es una cantidad razonable a la que se puede llegar sobre todo con toda la aceleración que luego vamos a comentar y etali es un 3 por 1 automático es el propio etali una carta del top de tu mazo y una carta del top del mazo del rival que vas a poder jugar gratis la primera que salga del top que no sea tierra y luego tenemos también el carnosauro aromador que además de ser versátil porque lo puedes jugar bueno lo puedes descartar por tanto no es un hechizo sino que es una habilidad que estás activando como como chispa baratita de coste 3 que hace 3 puntos daño a cualquier objetivo o lo puedes jugar por 6 de mana que es razonable como pino 76 arroya que además tiene descubrir 5 así que es un 2 por 1 como podéis ver tenemos 3 dinosaurios gigantes que además son 5 por 1 3 por 1 2 por 1 e incluso este es versátil que lo puedes jugar como anticriaturas barato al principio o para ganar una partida porque al rival le quedan 3 vidas o algo por el estilo vale bien luego tenemos dinosaurios más pequeñitos pero igualmente útiles un par de copias del rompe cascarón de palani que bueno pone esos dos huevos pero al comienzo de tu combate puedes convertir uno en un dinosaurio y como todos tus otros dinosaurios tienen prisa va a hacer que el dinosaurio 3 3 que has puesto el huevo se convierte en un 3 3 puedas atacar con ese dinosaurio y con todos los demás dinosaurios que vayas jugando después pues también vas a poder atacar según juegas porque esto da prisa a todos los dinosaurios tenemos el testamaza pugna absolutamente overpower por 3 es un 6 6 es cierto que no se enderezará el siguiente turno después de atacar si no controlabas un dinosaurio pero lo normal es que en tu mazo de dinosaurios tengas dinosaurios y lo puedas enderezar echaréis de menos algún dinosaurio por cierto en este listado pero este listado va como la seda va muy bien así que os recomiendo este listado porque funciona muy bien aunque hay algún otro dinosaurio por ahí que también podría llegar a entrar vale hay uno que cuesta 4 que es un 5 3 que da maná se podría haber metido pero como digo este listado va como un cohete va súper bien y el último dinosaurio que no os he comentado que lleva el mazo es el int quiz primogénito de gishad por 2 2 3 prisa que además si te sobra maná vas a poder hacer que luche contra otra creatura objetivos encima también puede ser un pequeño removal es un poco más pequeño que los demás menos relevante pero puede ser muy útil con 4 de maná para poder hacer cositas así que lo metemos aquí en el saco de los dinosaurios lo demás que lleva el mazo lleva un montón de aceleración 4 copias de custodio del saber de ixali que da maná para dinosaurios de cualquier color es un elfo de llano guard vamos a ver es un 1 1 por 1 que da maná para dinosaurios está muy bien tenemos 4 palentólogas intrépidas que también dan maná de cualquier color para cualquier cosa que además con su segunda habilidad pagando 2 exila cartas de cementerios que además si es de tu cementerio y es un dinosaurio lo vas a poder jugar a largo plazo es buena muy buena esta carta y te puede permitir ganar partidas luego tenemos un par de copias de buena que da 2 manás para criaturas además si juegas una criatura de fuerza 5 más le pones un contador más 1 más 1 y le enderezas cosa que va a ocurrir muy a menudo vale con buena porque muchos de tus dinosaurios pues tienen fuerza 7 o tienen fuerza 5 o 6 y lo vas a poder enderezar con un contador más 1 más 1 poder volver a sacar maná con ella o incluso atacar con ella no bien luego tenemos una copia de wadley poetisa de la unidad carta que bueno es quizás un poco de relleno para el mazo simplemente pues es como la líder de los dinosaurios y eso cuando entra en juego buscas una tierra básica y te si consigues darle la vuelta a esta carta es absolutamente bestial se convierte en una saga primer capítulo crea dos tokens de dinosaurio 3-3 segundo capítulo todas tus criaturas dan maná rojo verde o blanco el que tú prefieras tercer capítulo buscas un dinosaurio lo pones en tu mano y cuarto y último capítulo todos tus dinosaurios ganan arrollar y dañar y arrollar perdón no perdón si he dicho arrollar y dañar dos veces justo de modo que ganas la partida con ese ataque porque si tienes dinosaurios en mesa que son 6-6 o 5-5 y dañan dos veces y arrollan pues vas a ganar es un poco de relleno no me gusta mucho esta carta se podría cambiar perfectamente por cierto el mazo lleva hablando de tema de tierras que wadley busca tierra llevamos cuatro copias de cavernas de ánimas para tener un poquito de fuerza contra los mazos de control que no van a poder contrarrestarte tus dinosaurios si alguna ocasión necesitas mana verde de primer turno para jugar por ejemplo custodio del saber de ixaji pues dices nombras humano con la caverna de ánimas y ya está no pasa nada se puede hacer puede ocurrir pero generalmente vas a nombrar dinosaurio y una cosa es que esto no lleva a las tierras legendarias de kamigawa como estáis viendo se podrían meter si podéis quitar una montaña y meter so kenzan y quitar un bosque y meter una voz 6 que son útiles llevar este listado no lo lleva es un listado que hizo 5-0 en una liga de estándar de magic online vale es el listado tal cual copiado no le he modificado ni lo he jugado ni lo he creado yo el listado nada por el estilo y el jugador que lo jugó lo jugó de esta manera como estáis viendo sin boseiju y sin so kenzan pero yo creo que se podrían meter luego tenemos defensivamente hablando tres copias pequeñitas de dentellada triunfal que es un remover barato para este mazo para matar criaturas pequeñas que puede tener el rival o no tan pequeñas porque esto puede hacer hasta 7 de daño en este mazo si tienes un dinosaurio con fuerza 7 hace 7 amañar el combate que va de lujo en este mazo si una criatura que tú controlas tiene fuerza 7 o más se juega gratis el hechizo que has escondido con el amañar el combate una carta bastante poderosa esta carta pero que sólo funciona con criaturas de fuerza 6 o 7 no o sea es mejor hecho 6 o más y este es el caso este mazo por eso aquí pues pega bastante y luego tenemos por cierto también un par de copias del nexo crani espora que es un pequeño extra más no es fundamental para la estrategia lo vas a poder jugar por dos manas verdes en cuanto tengas algún dinosaurio grande en mesa y lo que va a hacer es que si algún dinosaurio bueno si alguna criatura que tú controlas que no sea ficha muere vas a poder cambiarla por un bueno se pone un token de dinosaurio con fuerza y existencia igual al coste de esa carta no no va a ser iguales a la fuerza total de las criaturas que hayan muerto durante ese turno para ser más correctos o cada vez que mueren criaturas la fuerza total de suma de las criaturas que hayan muerto que no me ha explicado nada bien luego puedes pagar dos además y duplicar la fuerza de una criatura objetivo hasta el final del turno vale pues sería un poco el tema del mazo el mazo como digo no es malo pero tampoco es mazo top ni es súper bueno pero como aquí en el canal no me importa que sea el mejor mazo del mundo ya os traigo todos los mazos del mundo o sea es decir os traigo los mazos buenos los mazos malos los mazos tribales los mazos meme los mazos de combo los mazos de dinosaurio este no es de los mazos top de acuerdo ya os he traído otros días mazos top que sí que son los que mejor win rate los que mejor ratio de victorias tienen en estándar ya os los he traído ahora toca pues ver un poquito más cosas originales no por estos últimos días estamos yendo ya a lo más rebuscado no mazos de combo aunque alguno de ellos sí que ha sido bueno pero pero este no es de ellos este es un mazo sencillo efectivo se puede llegar a mítico con él yo creo te va a costar un poquito pero gana a los mazos agro y eso es interesante contra control lo pasa mal pero mola mucho es que es muy divertido hacer tal y o acercarnos a los ramadores así que bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a magic arena y ahora vamos a echarlo vamos a vamos a echar unas partidas con este mazo bueno vamos con la primera partida en la cual tenemos una mano súper lenta sin aceleradores de maná pero como salimos y tenemos un buen pino de tercer turno y una buena continuación yo creo que vamos a arriesgarnos a quedarnos esta mano y si el rival no sale súper rápido quizás podamos llegar a hacer algo voy a jugar bosque para despistar para que no sepa bien de qué va el tema porque mazo de dinosaurios obviamente pues no es un mazo que la gente esté jugando y vemos una montaña por su parte vale voy a seguir escondiendo de momento el maná rojo para que el rival esté un poquito despistado también me tiene un poco despistado que no haya jugado nada de primer turno un mazo que haya hecho montaña de primero y ahora seguramente ya tengamos información suficiente para saber a qué nos enfrentamos vale mono red agro de acuerdo sólo que no tenía jugada de primer turno bien sigo robando me pinos de coste 5 y da igual o sea bueno tenemos un 6 6 el 6 6 bloquea muy bien es muy difícil que lo mate no es imposible que lo mate pero si lo mata va a ser a coste de perder muchas cartas de la mano y de la mesa vale porque vamos a poder bloquear fácilmente o sea hay que bloquear sí o sí el problema es que fijaos que tenemos tres cartas de coste 5 en mano pero al menos podemos jugar está el siguiente turno descartando la de la mano que no está nada mal el clave es que el carnes sobre armador si lo analizas es un cartonazo de bastante tremendo no bueno pillamos aquí daños de la invasión de tarquil el rival decide atacar yo decido bloquear se va a gastar todo vale ahora mismo va a tirar el más 3 más 1 es ahí está la furia monstruosa es decir que algo le pasa a la batalla se muere mi dinosaurio pero también se muere su criatura o sea todo lo que ha hecho ha sido perder digamos en esta jugada con lo cual yo estoy súper contento va a intentar romper la batalla yo entiendo va a ser una lucha de dinosaurios contra dragones me parece es que vale antes de que ataque el squee me descarto esto le hacemos 3 daños al squee y ya estamos salvados es decir esta partida la tenemos medio en el bolsillo porque ahora ya el 5 5 daña primero va a ser seguramente demasiado para él vamos a ver si se rinde cuando se lo juguemos es posible que lo mate 5 de daño tiene formas una monorred agro dependiendo de cómo esté construida la baraja para pasar por encima de él lo vamos a saber enseguida le quedan todavía 4 cartas en mano en el cementerio todavía no tiene suficiente para recuperar a squee la cuestión es que si yo enderezo con el dracosaurio vivo seguramente ya nos va a dar suficiente ventaja como para ganar la partida y además viene otro detrás o sea que vamos bastante bastante bien no para qué el rival está pensando qué hacer lanzableo del monasterio si ataca vamos a bloquear feldon al feldon no lo vamos a bloquear se ataca con todo a la batalla curioso posiblemente tenga un hechizo en mano un jugar con fuego o algo por el estilo hechizo de coste 1 así que voy a bloquear a lanzable del monasterio porque igualmente va a hacerle dos años a la batalla más lo que tenga en mano me parece que es un buen bloqueo además tiene dañar primero nuestra criatura hace daño primero vale le tira todo el feldon de acuerdo lo importante aquí es que nosotros no hemos perdido vidas es cierto que ha roto la invasión de tarkir en la batalla y tiene un 4-4 buena roya siempre que un dragón ataque hace dos puntos en cualquier objetivo pero nosotros tenemos aquí ya pues unos señores pinos bastante contundentes dos es brutal esta carta vale o sea una vez que enderezas la carta es brutal dos cartas que nos da de gratis y yo creo que las vamos a jugar directamente a ver qué nos da esto y vamos a aprovechar o no nos ha dado una carta de coste 1 no hemos tenido mucha suerte con ello la verdad y aquí la cuestión es si atacamos o si no atacamos yo creo que no merece la pena atacar vamos a quedarnos bloqueando tenemos 16 de vida es decir podemos bloquear a esta este fauces de trono desafiante podría matarnos a la voladora en este ataque pero bueno tendremos otra para el siguiente turno así que tampoco pasa nada no godrick que no vuela ni nada y le queda una carta hermano y ataca con las dos dos daños a ver a quién ojo pero tiene dañar primero ojo lo tenía todo tenía el frenesí de las acechas brujas bueno no está mal podemos bloquear de todas maneras al godrick así que para por su parte tampoco es que haya sido un ataque tan 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 bueno este bloqueo así no tiene sentido porque esto tiene arrollar así que vamos a bloquear al que arrolla y vamos a bloquear claro que le hacemos 7 daños y de las 7 cartas él elige una sabéis que merece la pena igualmente merece la pena hacer el bloqueo de esta manera porque aunque le hacemos 7 daños él solamente va a poder jugar una va a jugar la mejor pero sólo una del feldon hemos pillado 4 daños del dragón pero no pasa nada porque ahora este turno pues supongo que podemos por ejemplo hacer amañar el compadre cuánto van a tenemos tenemos 2 y 4 6 7 8 de maná podemos hacer dracosaurio más amañar el combate voy a empezar con amañar el combate antes de nada a ver qué sale con amañar el combate le ponemos el contador al carnosaurio y se rinde vale ahora sí buena partida contra monared vamos bien bueno segunda partida volvemos a salir y aquí tenemos doble caverna de ánimas acelerador de maná incuiz una carta que podemos jugar por 3 de maná y bueno otro dinosaurio que podemos jugar por tres es una mano barata y que podemos jugar prácticamente todo ahora mismo así que nos la vamos a quedar si no nos espérate que nos quedemos atascados de maná por cierto ahora que lo pienso bueno la caverna de ánimas da maná incoloro para cualquier carta y coloro para dinosaurio esto no es dinosaurio pero podemos no podemos jugarlo salvo que nombremos vamos a tener que nombrar humano con esto vale por cierto si miramos el tracker podemos comprobar que la otra criatura que tenemos también es druida humano al igual que la paleontóloga intrépida así que bueno voy a nombrar aquí humano para despistar un poco y jugamos la paleontóloga intrépida y a partir de aquí cruzamos dedos para robar una tercera tierra por si nos mata la paleontóloga que aún así podamos jugar alguna de las criaturas que tenemos en mano vale sino bueno al menos podemos jugar a incuiz vale ya sabemos a qué nos enfrentamos no hemos robado tierra obviamente esto hay que fundirlo lo vamos a matar con la dentellada por cierto no nos llega para hacer lo que queramos vale porque hemos nombrado humano y dinosaurio no podemos jugar incuiz y además la dentellada triunfal está un poquito delicado entonces el tema hay que matar esto vale para que no nos gane el siguiente turno nos puede ganar el siguiente turno también podemos jugar un bloqueador y bloquear pero esto va a dañar dos veces puede pegar seis perfectamente sabéis que es mejor lo mejor es quitártelo de en medio lo antes posible y evitar problemas así que lo voy a matar con el hechizo más eficiente en este sentido en términos de semana esto cuesta tres lo matamos gastando tres que es lo que tenemos disponible y ya nos guardamos el hechizo de coste uno para más adelante no por si yo que sé que tenemos el maná justo para lanzarlo vaya salida más mala con doble caverna de ánimas vamos a ver si robamos tierra o si no al menos podemos jugar el 6 6 que tampoco está nada mal veis hasta lanzarlo del monasterio en principio deberíamos poder matarla y ahora ya estamos tranquilos ahora esto ya sí que está más o menos resuelto yo creo que lo más inteligente sería jugar el testamazapugnaz pero antes de nada voy a intentando vamos a hacer primero el testamazapugnaz para tener un dinosaurio de fuerza 6 en mesa se ha parado la prioridad de acuerdo o sea puede ser que el rival tenga algo en mano que puede jugar por un único mana verde y voy a probar a gastarme la dentellada triunfal sobre lanzabló del monasterio 6 daños debería ser suficiente para matarlo salvo que tenga un hechizo de los que da indestructible que puede ser que lo tenga no vale no lo tenía también es bueno el agitador capofónico vale también lo podríamos haber matado pero yo creo que es mejor la lanza veloz ¿no? segunda lanza veloz siguiente turno a mañar el combate y nos vamos nos vamos con el testamazapugnaz vale bien el rival no ha matado nada así que perfecto vamos a jugar a mañar el combate ya tenemos el testamazapugnaz por cierto el juego no nos ha girado a caver nada ni más lo ha hecho bien lo he tenido en cuenta para jugar ahora el custodio otro testamazapugnaz yo quería un etali o algo así más grande bueno vamos a ponerle llegamos fase de combate le ponemos el contador más uno más uno al testamazapugnaz se resuelve el hechizo y podemos atacar con nuestro pequeño pequeñito 7-7 dejando un 6-6 para bloquear para el siguiente turno volveremos a hacer a mañar el combate la verdad es que este mazo va bien contra este tipo de mazos agresivos mono red agro y eso porque tú juegas muy pronto criaturas muy grandes por encima de las cuales el rival no puede pasar veis esto es lo que yo me tenía antes el antimaleficio y la ficha de papel de majestad no ocurrió así que podemos estar contentos voy a bloquear aquí obviamente y que haga lo que quiera con los daños que pueda hacer hipotéticamente el agitador cacofónico sabéis que este de aquí también podría bloquear ahí porque no necesitamos este custodio en principio tenemos 4 de maná a mañar el combate pero voy a guardarlo por si acaso venga va no vamos a bloquear con el custodio y nos comeremos el daño que haga la lanza veloz vamos a ver también qué pasa con este agitador que va a morir sí o sí más 3 más 3 pasa a ser 5-5 wow no se va a morir al final va a ser bastante gordo esto o sea imaginad que no hubiésemos matado el desmantelapicnix este mazo es una atrocidad el mazo desmantelapicnix la roja verde grull stompi ya lo traje aquí al canal hace unos 10 días aproximadamente pues lo sube a 7-7 arrolla o sea nos pasa por encima no se muere eso es bueno porque al final pues me haces un daño a mí y me has matado una criatura que me ha salido gratis entre comillas podríamos como os decía haber bloqueado al lanzabelo del monasterio y nos habríamos ahorrado 4 puntos de daño que era mi idea inicial vale lo va a sacrificar ahora y nos hace 9 daños tendríamos que haber bloqueado ahí nos habríamos ahorrado no lo sacrificas acaba de cometer un terrible error al no sacrificarlo obviamente y se rinde vale era un error no tenías que haberlo sacrificado va a hacerme 9 puntos de daño bueno en esta partida está el oponente así que la cosa va a estar más complicada tenemos jugada de segundo de tercero de cuarto y quinto turno podríamos decir si queremos hacerlo así no es una mala mano nos la tenemos que quedar obviamente y voy a jugar tierra girada de primer turno y el rival sale uy pues no vamos a cambiar de idea la cuestión ahora con el custodio del saber como no tenemos mana verde voy a tener que nombrar con la caverna de ánimas humano para poder jugar luego todo lo demás sin problema así que vamos a por ello buen robo buen robo al final la mano no va a ser tan mala humano custodio y podremos jugar el testamaza de segundo turno que es un salidón tremendo y luego podríamos descartar dos llanuras si no juega nada es un poquito extraño la verdad diréis qué lástima no haber nombrado dinos aureo con cavernada ni más de momento el rival solamente ha jugado blanco pero me estoy empezando a temer que lleve que lleve azul vale doble llanura sin jugar nada no ha jugado nada y ahora viene un compañero con espíritus un mazo de encantamientos o es una puede ser una mono blanca de control una mono white midrange ya sabéis aquí en el canal hemos traído muchas y el problema es que no tenemos jugada en este siguiente turno ninguna jugada que fuese relativamente o suficientemente buena no pasa nada tranquilos vamos a atacar con el testamaza porque ya sé que no se endereza pero bueno es un ataque de seis ya se enderezará más adelante cuando sea mayor y vamos a jugar la paleontóloga intrépida espero que no lleve removals masivos aunque posiblemente los lleva nuestro mayor enemigo se nos remueve masivos y bueno iremos viendo iremos viendo de todas maneras vamos con ello blanco verde es una verde blanca de encantamientos es una serie sin encantamientos que no ha jugado nada es así de sencillo voy a atacar a ver qué es lo que hace el oponente vale pues le quedan 12 de vida siguiente turno se endereza mi dracosaurio y el testamaza bueno el dracosaurio no perdón el testamaza gracias a que bueno gracias a que nada a que se endereza y vale pues con estas dos cartas tenemos ahí un poquito ya la partida de nuestro lado verdad podemos matar al calyx voy a primero a jugar a mañar el combate me deja descartar escondemos 5 por cierto supongo que lo más inteligente es otro testamaza pugnaz verdad esto no me deja descartarlo verdad desde la mano así que voy a matar al calyx simplemente por quitarlo de medio a ver si tiene algo para protegerlo lo dudo mucho con un mana blanco no no lo tenía pues entonces amigo has perdido no le pongo el contador al testamaza pugnaz para pegar un poquito más jugamos el otro testamaza pugnaz y bueno pues una partida en la cual el oponente pues prácticamente sí puede hecho un bloquear ahí y tal pero bueno le pasan 7 se queda 5 y bloquea a la paleontóloga en lugar de a los dinosaurios cosa que no entiendo muy bien para morirse bueno supongo que es un suicidio no bueno venga jugamos una partida más en la cual salimos nos pasa lo mismo de antes que vamos a tener que gastar la caverna de ánimas en los aceleradores de mana porque no tenemos a bueno si tenemos un mana verde nos vamos nos la vamos a quedar y la caverna de ánimas la guardamos para el dinosaurio dragón venga bueno nos la quedamos mana y custodio no había visto el bosque al principio pensé que no teníamos bosque y que nos pasaba lo mismo de la partida anterior que tuvimos que hacer caverna de ánimas a humano para poder jugar los aceleradores de mana pero no no estaba yo equivocado vamos a ver montaña bueno si nos mata el primer bicho que no lo mata estaríamos tranquilos porque tenemos un segundo bicho acelerador de mana y vamos a jugar da un poquito igual realmente ya lo sé voy a jugar mana verde para despistar para que el rival llegue a pensar que es una mono verde de dinosaurios por ejemplo a ver es obvio que el mazo es de dinosaurios porque si no no llevas el custodio del saber de Ixali de Ixali perdón pero pero si no le digo que llevo rojo yo que sé a lo mejor lo despistamos un poquito o piensa uy este no tiene rojo está pasando problemas si le mato los aceleradores de mana no va a poder jugar sus dinosaurios cuando así los podemos jugar bueno esta carta realmente está muy rota realmente es muy buena lo que pasa es que tiene que encontrar un mazo que la quiera jugar o que la pueda jugar y ese es su verdadero problema voy a jugar montaña vamos a atacar porque no voy a bloquear la verdad es que este turno otra vez este le pasa mucho a este mazo que te encuentras con muchas cartas de coste alto en mano y nada que jugar hemos tenido un poquito de mala suerte no ha salido ningún idquiz ni tampoco dentellada triunfal a bañar el combate buena jugad lead esta maza pugna el mazo si lleva unos poquitos hechizos de coste bajo pero no hemos tenido suerte y no nos han salido vale tocad madera para que no nos pueda matar el dracosaurio porque por poder puede matarlo como ya hemos visto en alguna partida previa porque fijaos ya todo lo que tiene en mesa eso sí si enderezamos estando vivos este turno lo mismo ya la partida la podemos ganar pero es clave este turno es clave si nos mata el dracosaurio sin que podamos bloquear incluso bloqueando lo tenemos mal hemos salido un poquito lentos fíjate fíjate lo que pega aquí una auténtica burrada son 2 y 2 4 y 4 8 nos quedamos con 4 de vida tiene 2 cartas en mano parece que todavía tiene más trucos más 3 más 1 entonces nos quedamos ahí con 1 de vida con 2 de vidas con 1 de vida nada más así que cualquier cosa que tenga en mano pues perdemos vale vamos a jugar tierra de turno vale nosotros no podemos ganar la partida en este ataque podemos jugar etali o sea y tenemos que bloquear 3 y 2 5 criaturas como mínimo podemos hacer otro dracosaurio más de entidad triunfal por ejemplo matar uno de estos tal por otro bloqueador no sería suficiente así que nuestra única posibilidad bueno también podemos hacer el dracosaurio brama perdón carnosaurio bramador usando la ficha de tesoro y además tirar la chispita y matar uno de los atacantes y además tenemos el el descubrir 5 cualquiera de las dos opciones creo que es relativamente buena tomar es la última carta de su mano seguramente es una chispa y hemos perdido igualmente así que mira lo que voy a hacer es sin girar el custodio saco manada aquí vamos a intentar dejarnos criatura bloqueadora a ver que saca este carnosaurio y luego ya decidimos ah bueno la entidad no la podemos jugar con el custodio lo usamos para bloquear nos ha salido una carta nefasta y no tenemos suficientes bloqueadores como para no perder la partida así que bueno pues no hemos podido hacer nada contra esta monarata agro súper rápida venga jugamos una partida más la última bueno sale el rival tenemos toda la aceleración del mundo no tenemos los dinosaurios pero confío en robarlos así que nos la quedamos y saldremos con mira tenemos un dinosaurio y el más grande de todos además tal vale el rival juega tierra azul-roja es un poquito extraño ahora mismo con blanco así que será jeskai de control muy probablemente y es un emparajamiento muy malo es un emparajamiento muy malo porque todo lo que va a tirar el oponente van a ser removals masivos y te va a matar todo lo que tú vayas jugando así de simple no vale segundo turno jugo tierra voy a nombrar un dinosaurio en este caso con esa tierra espérate porque si es lo más inteligente nombramos dinosaurio y bueno es obvio que el mazo es de dinosaurios no podemos jugar a buena vale porque esto es solo da mana para dinosaurios así que voy a atacar quizás podríamos haber atacado incluso antes de jugar la tierra para no darle tanta información al oponente y ahora jugamos la paleontoloa yo creo que es la mejor opción luego el siguiente turno pues igual poquito a poco vamos a sacar aceleración de mana el problema es que cuando acumulemos criaturas en mesa el rival tira un remodel masivo nos lo mata todo y se acabó la partida para nosotros si nos empieza a matar ahora los bichos de forma individual con melice de relámpagos o cosas de ese estilo significará que a lo mejor no tiene anticriaturas masivos no y podemos jugar más tranquilos vamos a ver si eso ocurriese porque sería muy buena noticia confinamiento temporal no pasa nada si será por aceleración de mana tenemos un montón vale vale vamos a jugar caverna de animas nombrando one more time dinosaurio aunque podríamos nombrar otra cosa pero voy a nombrar dinosaurio y vamos a volver a jugar doble aceleración de mana pero yo creo creo que voy a jugar buena de acuerdo porque al fin y al cabo da dos manas de acuerdo para jugar criaturas y si te la matan pues solamente pierdes una carta en lugar de dos cartas si hubiese jugado las dos pequeñitas pues perdería dos cartas y la cuestión es que además es legendaria por tanto como tengo otra copia en mano pues me da igual que me mate en la primera no vale a mañana el combate voy a jugarlo y le vamos a meter contadores a buena y atacaremos con buena y ya está no tenemos mana suficiente bueno aunque lo podríamos llegar a juntar basta de mentiras vale a la mañana el combate bueno qué pensáis si hago paleontóloga intrépida nos permitiría jugar etalia el siguiente turno serían tres y dos cinco y uno seis más tierra de turno si la robamos cuidado siete para jugar etali que no podrá ser contra el estado porque tenemos caverna de ánimas esa es la parte positiva del asunto vamos a ver si tira otro remo al masivo ha empezado con confinamiento temporal el confinamiento temporal no se lleva a buena por delante por cierto tenemos una boseiju en el mazo así que si robásemos boseiju no tenemos boseiju no llevo boseiju en este mazo no entiendo por qué este listado no lleva boseiju con una boseiju podríamos romper el encantamiento pero no llevamos boseiju en este listado erróneamente por cierto metedlo aunque yo el listado que os dejo debajo del vídeo en la descripción no lo va a tener no hemos robado tierra por cierto malas noticias vamos a jugar dracosaurio a caparagüesos a ver qué ocurre pero muy probablemente tres cartas que tiene en mano el rival pues van a ser removals o anti criaturas individuales o masivos pero en cualquier caso removals que nos gana la partida tomas el dracosaurio como ya sabéis si enderezo y sigue vivo nos va a dar una ventaja muy grande no vale yo creo que voy a atacar yo creo que no merece la pena no merece la pena jugar nada más tenemos mana suficiente para jugar cosas si el rival tira remo al masivo de que me sirve jugar más cosas y me las va a matar igualmente y luego por cierto la paleontóloga nos la va a matar vale pero si está viva más adelante y tenemos mana suficiente podemos empezar a rejugar hechizos de del cementerio vale nos acaba de fundir de forma individual el dinosaurio eso quiere decir que lo mismo no tiene remoal masivo en mano bueno seguro que no lo tiene porque se lo había guardado para hacerlo no así que vale zurgo y ojuta y este dragón también lo quiero yo este dragón está bien nada son mejores los dragones que tenemos nosotros al menos para nuestro mazo y empieza a sacar un poquito de ventaja de cartas pero a un coste altísimo tiene que pagar 5 cada turno ahora ya si robamos tierras si que jugamos etali por favor cruzadeos que nos den una tierra por favor buena empieza a pegar buena lo bueno que tiene es que cada vez va pegando más y más vale se lo sube a la mano ha robado una carta robamos tierra de turno vale pues ahí viene etali y este etali si te va a pegar fuerte además de que buena va a volver a poder pegar de 4 porque buena se endereza cuando juegas un hechizo con una criatura con fuerza 5 o más se pone un contador más uno más uno sobre ella vale en respuesta nos mata la paleontóloga lo cual quiere decir que no tiene ese antiquiaturas masivo y etali nos da un 2 por 1 majísimo basta de mentiras por su parte que mala suerte e incuiz por mi parte que no está mal porque tiene prisa no basta de mentiras no lo quiero jugar gracias pero gracias por preguntar vale vamos a atacar no voy a jugar un custodio de saber de isali cuando de isali cuando lo mismo se roba un remoto del masivo o lo tiene en mano desde el principio o lo encuentra yo que ese con zurgo y ojutai a lo mejor nos mata etali la verdad es que no ha sido el mejor etali del mundo sacando la al dinosaurio más pequeño que tenemos y un contrahechizo por parte del rival diréis no es que el rival sólo lleva contrahechizos pues la verdad que lleva muchos contrahechizos pero le podría haber salido una lice de arámpagos al menos se le habríamos tirado a la cara no ha jugado nada nada ni siquiera el zurgo y ojutai o sea que algo fuerte tiene en mano y nosotros tampoco hemos robado nada bueno vamos a atacar a ver si conseguimos al menos impactar sobre la cara del rival con alguna de las tres criaturas que estamos atacando le queda una carta en mano realmente no tiene mucho más claro una emperatriz zarante no sé cómo no he caído en qué iba a tener una emperatriz zarante que nos va a matar a ese etali y encima gana dos vidas así que lo bajamos en cuatro nada más al oponente vamos a jugar custodio del saber de isali y estamos bastante bastante vendidos bastante vendidos le quedan nueve vidas todavía al oponente necesitaremos de obdequearnos pues ya sabéis un etali o un dinosaurio de los buenos no etali estaría genial un carnosaurio bramador estaría genial el rompecascarón la verdad que tenemos bastantes dragones digo perdón dinosaurios buenos que nos permitirían meter un poquito de presión no mientras no robemos otra buena custodio del saber de isali paleontóloga y cualquier cartita de las pequeñitas que o una tierra vale bien vale no está mal no está mal obviamente esto hay que hacerlo así siempre vale porque se va a enderezar buena después de jugarla de esta manera porque la caverna de ánimas hemos nombrado dinosaurio con ella con las dos cavernas de ánimas por tanto el dinosaurio es encontrar estable y si llega a sobrevivir pues bueno gana media partida 5 y 27 podríamos atacar incluso con el custodio del saber de isali yo creo que va a atacar con todo porque no creo que se atreva a bloquear al 1-1 vale debería bloquear al 5-6 para minimizar la pérdida de vidas por su parte es cierto que tiene un celestus que le está dando algunas pequeñas vidas elige de relámpagos vuelve a subir a 12 o a qué lejos está vale perdemos el 1-1 pero bueno tampoco pasa nada no lo necesitábamos especialmente vale ahora mismo el 1-1 ese mientras buena esté viva como buena muera pues se acabó por cierto no se subió el zurgo y juta de la mano lo dejó en mesa cosa que no había comentado y tenemos 12 de vida vale activa el celestus en su propio turno haciendo que se haga de día una vez más ganando una vida roba descarta se descarta un confinamiento temporal y ataca con las dos criaturas la mía daña primero aviso obviamente tenemos que bloquear al zurgo y juta eso es que viene un removal masivo evidentemente va a tirar un anti criaturas masivo y por eso no le importa atacar con sus criaturas nos va a hacer dos daños y se le muere el zurgo y juta es que tiene que hacer daño de combate cosa que no va a ocurrir y luego lo puede regresar a su mano bueno puede regresar un dragón no pero tiene dañar primero aquí el rival no se ha dado cuenta ha cometido un pequeño fallo vale como tiene dañar primero mi dinosaurio hace daño primero a su y luego el hice de relámpagos lo podría haber hecho antes de atacar y no habría perdido su carta no bueno pues es terrible verdad como no tenemos otra cosa mejor que hacer le matamos el token 22 y atacamos de 5 al final vamos a ganar esta partida atacando con una criatura que pega 5 pero no es dinosaurio desde que va a ser es el caso vale tiene celestus puede robar descartar ganar una vida es de día tendría que no jugar hechizo o pagar 3 y que se haga de noche vamos a ver qué decide hacer estamos un poquito al top de los dos él tiene mejor top de no me lo puedo creer y nos robamos otra tierra más hemos robado quizás quizás demasiadas tierras quizás solo quizás vale pero estamos como digo al top de él tiene mejor top de gracias al celestus pero si robamos un etali del cual llevamos dos copias falta uno más un carnosario yo creo que será el mejor robo posible es un 7 si se arrolla y una segunda carta no adicional vale aquí el rival sube a 7 de vida pegamos solo con dedos con la buena que nos ha quedado y se descarta un mandar al diablo se ha descartado un removal eso es porque tiene otro removal lógicamente y nos mata a buena un error un error porque si yo me robó un dinosaurio grande quedándole el 6 7 8 de vida lo que sea está corriendo un pequeño riesgo no de perder la partida de prácticamente pues en un ataque está totalmente al top de es de noche hace que se haga de día si no juega hechizo gana otra vida más volver a robar descartar va encontrando siempre lo que necesita estaba mirando cuántas cartas le quedan en el mazo 33 de momento a nosotros nos quedan 42 y esto es un posible bloqueador para el futuro veis otra vida más que gana sube a 9 otra tierra más por nuestra parte yo creo que hay que atacar ya sé que no se va a enderezar el testamaza pero es mejor atacar dejarlo con 3 de vida y a ver si algún día robamos un segundo dinosaurio 3 de vida vale pero va a volver a hacer lo mismo con el celestus o va descarta gana vidas etcétera etcétera con lo cual está siempre encontrando las cartas que necesita está ganando vidas y se está alejando de la muerte de forma constante esto nos endereza este siguiente turno se descarta otro fondeadero se ha robado dos tierras seguidas se ha robado dos fondeaderos de hecho seguidos y tiene un bloqueador vale con el fondeadero vale este robo es bastante top si no nos lo mata este turno el dracosaurio y conseguimos enderezar estando vivos con este dracosaurio en mesa es posible que ya hayamos ganado la partida porque nos va a dar dos cartas extras que vamos a poder jugar y luego además es un además si descarta tierras o sea si es una tierra alguna de las que exige es un 3-1 lo que pone en mesa vale por favor crucemos dedos que tengan mala suerte con los dos siguientes robos el del turno y el del celestus y bueno ojo todavía tendrá dos bloqueadores dos fondeaderos sin sosiego bueno puede activar solamente uno de ellos le quedan solamente seis vidas o sea este dinosaurio gana este si está enderezado nos da dos cartas extras creo que vamos a ganar la partida al final bueno vuelve a activarse el celestus vale vuelve a ganar vida sube a siete o sea que no ganamos con ninguno de los dos ataques pero los dos robos son bastante buenos voy a jugar tierra de turno voy a jugar a mañar el combate el rival ve las cartas vale porque tú cuando exilias esas dos cartas se exilia en boca arriba de forma que los dos jugadores las están viendo vale eso entra de acuerdo buena noticia y roba en respuesta vale creo que hemos ganado la partida madre mía que tensión que última partida del vídeo más tensa solamente con dos de mana imaginad que se ha robado pues una anti criaturas no va a ser suficiente para ganar la partida voy a poner un dracosaurio no es lo precisamente lo que yo querría pero es lo que hay si se ha robado justo un mandar mandar el diablo que huele a que no hemos ganado jugada buena partida bueno el mazo no es malo del todo creo que gana bastante bien a los mazos de criaturas en general pero no es bueno contra control hemos ganado a control vale pero este mazo de control yo no sé qué ha hecho es que no tiene ni un solo ni un solo remodel masivo y no la verdad es que los contras no te afectan demasiado porque como tienes cavernas de ánimas no te van a afectar nunca o casi nunca los contra hechizos verdad pero bueno no está mal así que nada más espero que un vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego